Música Muy buena noche a todos, gracias por estar presente de aquí, mi nombre es Walter Mondragon Ospina desde la ciudad de Cali, Colombia, que privilegio contar con todos ustedes que bueno ver gente aquí de todos los confines de México, de Estados Unidos veo gente de mi linda Colombia, por acá veo gente de Brasil, hay gente de Argentina, de toda América Atomy es una compañía global, tú que apenas llegaste hoy, que apenas estás conociendo esto te cuento que llegaste a la mejor oportunidad de tu vida y ahora lo vas a ver por qué tú que apenas estás comenzando, tú que apenas te inscribiste, estás arrancando vas en buen camino, vas por el camino justo, por el camino correcto porque estás en la mejor compañía, porque Atomy te ha cumplido tus sueños pero aquí no es solamente inscribirse, no, aquí es actuar y cómo actuamos, capacitamos, capacítate, aprende, conoce los productos, recomiéndalos y haz de tu vida un éxito lo peor que te puede pasar aquí en esta compañía, como lo dice su creador es que tengas éxito Atomy es una compañía la cual nació en Corea del Sur en el año 2009 su fundador, Han Gil Park, es una persona visionaria, es una persona que tiene una filosofía es una persona que con todas sus características ha llevado a la compañía a ocupar unos lugares muy importantes, los ingresos globales en el año 2019 ascendieron a 1.3 mil millones de dólares el año pasado, el 2020, ascendieron a 1.8 mil millones de dólares miren el crecimiento que está teniendo compañías que llevan 50 años no tienen este crecimiento tan grande que tiene nuestro Atomy, nuestra compañía global tiene 300 empleados, porque aquí la filosofía es consumir aquí es una compañía que tiene unos adelantos tecnológicos impresionantes un adelantos tecnológicos que van a la vanguardia es así que tiene más de 400 productos en la casa matriz que es Corea y lógicamente por cada una de las sedes que están distribuidas por el mundo pues tiene su cantidad de productos a nuestra nación, nuestro país Colombia en este momento lo aportan 55 productos a México hay 88, en Estados Unidos hay 153 en este momento nosotros estamos disfrutando desde octubre del año pasado el 2020 es la número 11 entre las 100 mejores empresas de venta directa a nivel global esos son datos del año pasado este año aspiramos a estar entre los primeros 10 lugares de pronto el quinto, el tercero, el séptimo pero sabemos que hemos mejorado porque la pandemia lo que hizo fue que con el auge de las tecnologías con el confinamiento empresas como nuestra compañía pues subiera una escala impresionante y con la calidad de productos y la calidad humana obviamente que esto ayuda la filosofía corporativa de esta compañía fue lo que me enamoró tiene unos principios fundamentales sobrevivencia, velocidad, balance y el éxito de los consumidores es la razón de ser de la compañía el consumidor, tú tú que estás allá tú que consumes los productos tú que entras tú eres lo más importante para nuestra compañía las demás cosas son importantes pero la razón de ser que gira en torno a él es el consumidor hay normas gerenciales la compañía tiene su lema que es apreciar el espíritu gestionar la visión seguir sobre la fe y servir con humildad sobre esas cuatro premisas se levanta el respirar de nuestra compañía porque se centra en principios de crecimiento acompañado para compartir para crear sinergia y corazones aquí tú te sientes trabajando en casa aquí no te sientes tú no eres empleado aquí no te sientes es parte del montón aquí tú eres un pilar fundamental de la compañía y eso lo sientes desde el primer momento que comienzas porque este señor que ustedes ven aquí el señor Han Hill Park con sus principios humanísticos su gran capacidad ha hecho de esta una de las mejores compañías en este momento todavía no la igualan llegarán de pronto a acercársele como él dice pero cuando esto suceda habrá pasado mucho tiempo él tiene una amplia experiencia él es graduado de la universidad de Wutsun él estudió en licenciatura en arte y comercio de Kyung Ji es doctor de administración de empresas y tiene un AIMB entonces miren la preparación que tiene nuestro SIVA es una persona súper capacitada y que lleva la compañía o un nivel muy superior con lo cual se están viendo los resultados que ustedes van a mirar más adelante es actual miembro del consejo de la WFDSA o sea de la asociación de ventas directas Atomi ha sido invitado a grandes eventos el señor Han Hill Park nos ha representado con su pensamiento su ideología y su sabiduría él inició en 1992 lo que fue sus primeros pinitos conociendo lo que fue en redes de mercadeo cabe aquí anotar que nuestra compañía no la enmarcamos dentro de multiniveles es una plataforma de distribución una plataforma que te lleva los productos básicos a tu hogar y que está centrado en el consumo en el que no tienes que vender aquí simplemente tú lo que haces es recomendar entonces no es como los multiniveles que los multiniveles lo que te pagan es por captar gente aquí la compañía no te va a pagar a ti por captar gente hay una filosofía de un producto calidad absoluta precio absoluto que está basado en proporcionar calidad con los más altos estándares está a la altura de los productos que ustedes conocen de las marcas más famosas Atomi no tiene nada que envidiarle Atomi está a esa altura y un poco más pero lo que lo diferencia es su precio tú comparas el precio de nuestro producto con otro producto y te vas de espalda no lo crees dices caramba como así será que si es bueno pues yo te lo digo es un producto bueno solamente yo muchas personas que estamos aquí te lo podemos asegurar son productos de alta calidad calidad premium porque pues la compañía utiliza una estrategia que es Mastich que es el término Mastich pues es un acrónimo de un término que es Mast que significa público masa y Stich que significa prestigio o sea son productos de alto prestigio que llegan a una gran masa de consumidores pero a un precio absoluto ¿qué es precio absoluto? que no se puede mejorar es un precio que realmente va de acuerdo al producto y que está realmente diseñado para todos no es como las compañías que conocemos normalmente que tienen diferentes gamas de productos que para un Strato 1 2 o 3 sacan un producto con las características para el 4 5 y el 6 no aquí es la misma calidad para todos y el mismo precio para todos entonces esto es lo que me gusta de esta compañía que el producto realmente compite en calidad y precio por los altos estándares y por la alta tecnología que maneja la estrategia GSGS que es Global Global Sales Sourcing Global quiere decir que la compañía no llega a tu país a llevarse la moneda no llega a tu país a llevarse las divisas la compañía llega a tu país para mirar lo mejor que hay ahí y también distribuirlo es en el caso de México en el caso de México ustedes saben que México es famoso por sus aguacates ya la compañía está distribuyendo el aceite de aguacate de México en Camboya la pimienta de hecho Colombia cuando no estaba todavía en Atomic se estaba distribuyendo el café junto con el café brasilero ahora pues lógicamente se están haciendo conversaciones para distribuir otros productos que son aquí calidad en Colombia obviamente que tienen que adaptarse a los estándares de calidad que exige Atomic porque siempre tienen que ser productos de alta calidad para poder estar en nuestra plataforma sino pues lógicamente no van a aparecer y Colombia tiene muchos productos de calidad muy pronto lo veremos ahí entonces esta estrategia lo que hace es también contribuir a la economía aparte de que las personas que se afilian van a tener buenos rendimientos también el país se va a llevar pues unos buenos resultados con esta estrategia la política ambiental de esta compañía es algo muy importante porque nuestro compromiso es reciclar y ahorrar recursos la compañía aplica las normas a las baterías y a cuatro tipos de materiales de embalaje el papel la lata de metal las botellas vidrios y resinas sintéticas la compañía paga una tarifa de reciclaje a una comparativa de reciclaje pues para que los productos o sea lo que son los envases cuando se desechan no queden volando y pues queden reciclados para que así contribuyamos al medio ambiente además de esto que también tiene sus empaques ecológicos que son empaques que no contaminan esto es algo que las compañías pocas aplican nuestra compañía la aplica de una manera impresionante de una manera que nos ayuda a proteger el medio ambiente y a crear conciencia sobre su cuidado les decía anteriormente que hay un diseño ecológico las cajas son hechas de un cartón que no es un cartón que contamine el medio ambiente los productos son renovables se renuevan lo que son todos los envases los materiales de embalaje en papel tienen diferentes tipos de papel se revisan las pruebas se hacen todas las pruebas pertinentes para que este papel sea un papel ecológico y que no contamine lo mismo que los adhesivos son a base de agua pues que garantiza que sean reciclables y tampoco van a contaminar nuestro medio ambiente por esto la compañía tiene muchos premios a sus productos a la propiedad intelectual es la única compañía que tiene un premio basado en el consumidor es la única compañía de este tipo que realmente como les dije anteriormente se centra en el consumidor es lo más importante y por esto también ha sido premiada Atomi tiene presencia global en 19 países el país más actual el que se apertura hace poco fue Nueva Zelanda también tiene 53 países donde ya la compañía va a ser presencia en este momento está abierto el pre-registro si tú perteneces a algunos de esos países lo puedes hacer puedes comenzar a trabajar tu red que vas a ver poco a poco como se crea y puedes tú crear tu futuro planear tu futuro aquí llegó lo que tú estás pidiéndole a Dios muchas veces estamos pidiéndole la oportunidad a Dios llegó Atomi que te la presento están 19 países entre ellos Colombia también somos afortunados que ya llegó aquí nosotros estamos trabajando con Atomi desde octubre en la parte de Asia Pacífico hay cuatro países en pre-apertura que son Bangladesh Mongolia Nepal y Vietnam y también está en los demás países como en América el Norte Canadá y Estados Unidos lo mismo que en Sudamérica entró por México saltó ahora a Colombia y ya están como ustedes ven en el listado la mayoría por no decir todos los países de Sudamérica está incluido lo que es Ecuador lo que es la República Dominicana Costa Rica todas las personas que estén allá pueden pertenecer a Atomi tu negocio es global tú con tu membresía en este momento si tú eres colombiano puedes tener el negocio en cualquiera de los dos países si tú eres de México si tú eres de Estados Unidos puedes hacer el negocio en cualquier país con un solo registro con una sola página también se va a aperturar en Europa en este momento está un país que es Rusia y hay 37 países de Europa según el Instagram usted viene ahí los que preguntan que España que pronto Austria que Irlanda que Italia allá va a estar nuestra compañía en poco tiempo entonces mira todo el mercado que tú tienes con tu membresía que es gratis aquí no te cobran por tu membresía aquí la membresía en Atomi no no te dicen tienes que pagar porque el presidente nos comenta en uno de sus videos porque le voy a cobrar a la gente para que me compre para que yo le venda tienen que inscribirse y les va a cobrar no yo simplemente le cobro por los productos y listo entonces la membresía es gratis no hay cuota mensual o anual aquí no te cobran a ti cuando tú te afilias te dan un usuario te dan una contraseña tu oficina virtual una página donde están todas las herramientas que la compañía pone a tu disposición para que tú realices este negocio de la mejor manera tú no tienes que colocar nada por eso no atrevemos a decir que es un negocio con cero inversión tu propia tienda online mira 400 productos que hay en en Corea en algún momento llegan a nuestros países de hecho hay una extensión que se llama el Asamol que es un supermercado de línea con más de 5000 productos que también está pensado para los demás países entonces imagínate tú teniendo una membresía donde puedas comprar desde un tomate hasta un televisor o una nevera y la gente que quiera comprar ¿qué tiene que hacer? afiliarse y adivina ¿con quién se afilia? contigo ¿y quién va a recibir esos puntos? pues tú mira el negocio tan próspero que tienen al negocio que te invitó la persona hoy que te muestre esta oportunidad sin paquetes o kit de inicios ah pero es que aquí entonces toca a mí me han dicho que no tiene eso pero que toca hacer 10.000 puntos pero mira que esto no es una inversión tú sí o sí utilizas productos ¿cierto? tú te bañas tú te cepillas en tu casa lavan ropa son productos que tú o los compras o los compras ¿y dónde los compras? en el supermercado en la tienda bueno donde sea Atomi te está diciendo no ahora cómprame a mí esos productos y yo te doy calidad te doy buenos precios y además te premio ¿en qué parte te hacen eso? en tu supermercado será que por llevar 10, 15 años te dicen ven, ven, ven tú más ya has comprado de tiempo te damos al menos en un mercado nunca lo hacen aquí Atomi cada vez que tú consumas un producto te da unos puntos que te los cambian por dinero no hay compras mensuales forzadas aquí la famosa recompra los que estábamos de cuánto empresas parecidas parecidas digo porque pues no la igualan y que cada mes era el sufrimiento Dios mío mañana me toca pagar comprar porque si no pierdo mis puntos pierdo esto pierdo aquello aquí no aquí tú compras lo que necesites se te acaba la crema dental ¿qué haces? compras se te acaban los cepillos o se te perdió o algo compras se te acabó el jabón compras entonces mira que tú compras lo que necesites porque aquí la compañía no te cobra ni un peso por educarte por los seminarios por este zoom no te va a cobrar ni un peso cuando volvamos a la normalidad que todos estemos ya en una oficina que estemos en un seminario no te van a cobrar ni un peso para que tú asistas y asistas con las personas que tú quieras entonces aquí no te van a cobrar te van a educar y depende de ti como te eduque entonces eso ya ya es otro cuento no hay que poner tarjeta de crédito lo que llaman el famoso autoenvío aquí cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito la compañía no guarda los datos y para la siguiente mes cobrarte no si tú compraste hoy y vas a comprar mañana otra vez supongamos te toca volver a digitar los datos entonces no hay ese problema de que me los guardaron no aquí no hay ese problema si límite de crecimiento en profundidad ¿qué quiere decir? muchas compañías y nos consta te limitan a ciertos niveles te dicen bueno yo te pago hasta tal nivel de ahí para allá nada no aquí la compañía no importa los que estén en tu línea puedes tener 1000, 2000, 50,000 100,000 personas si todos consumen por todos te va a pagar si hoy consumió el que está en la nivel 1 te paga pues si mañana consumió el que está en la nivel 1 te paga entonces aquí no hay límites de esos niveles y te va a pagar por todo lado ¿y qué tipo de productos maneja la compañía? productos para el cuidado de la salud cuidado para la belleza cuidado personal para el hogar hay alimentos material de apoyo hay productos que yo quiero que se centren en el primero que dice GIN en México se llama GIN en otros países como en Estados Unidos se llama Emo GIN a Colombia todavía no ha llegado cuando llegué aquí no sabemos si llegué con ese mismo nombre pero ¿qué es esto? es el producto estrella es un producto esencial para la salud en estos momentos de pandemia es el que está aquí en esta cajita en estos momentos de pandemia le ha servido a mucha gente para combatir el COVID-19 la gente que está tomando el Emo GIN le crea unas defensas porque realmente lo que hace es restablecer todos los sistemas del organismo para que tú te sientas bien te sientas saludable y no solamente para el COVID para muchas enfermedades o sea esto no es una medicina tenganlo en cuenta esto es un producto elaborado a base de hierbas que lo que va es que tiene muchos nutrientes y lo que hace es regenerar nuestro sistema entonces si nuestro sistema está un poco agotado él lo va recuperando pero no quiere decir que te vaya a curar porque no es milagrosa entonces para que lo tengan en cuenta pero que es un producto excelente igual que los demás productos que tiene la compañía no vamos a entrar a mirar los todos porque no nos alcanza el tiempo pero son productos excelentes la crema dental fantástica la forma de pago todos conocemos la forma de pago en línea la principal tarjeta de crédito luego tarjeta de débito luego que son los convenios los que se hacen con diferentes tendas dependiendo del país en el caso de México pues hay pago en tiendas de conveniencia y transferencias interbancarias en Colombia hay lo que son débito bancario por PSE que lo conocemos y pago en punta autorizada como EFET y GANA y BALOTO entonces dependiendo de cada país así mismo va a haber el sistema entonces la compañía siempre nos da diferentes sistemas muchos decían es que aquí en Colombia apenas había tarjetas de crédito tengan en cuenta que siempre cuando se instaura algo nuevo pues lógicamente hay un proceso para que se vaya poco a poco adaptando y ya en este momento gracias a Dios tenemos todos los sistemas de pago entonces podemos ya no hay excusa para decir solamente tarjeta de crédito bueno ahora miremos el plan de marketing como dicen por ahí un amigo CBY ¿cómo voy yo aquí? pues vamos a ver el plan de compensaciones vamos a ver algunas maestrías y vamos a ver cómo llegas tú al éxito recuerden el señor January Park dice lo peor que te puede pasar en Atomi es que seas exitoso y eso estamos de acuerdo si tú trabajas va a ser exitoso aquí nos van a pagar las comisiones generales nos van a pagar bonos de maestría los bonos de promoción cuando yo hago la maestría entonces también nos van a pagar un bono y la comisión de centros educativos veámoslo más detenidamente bueno pero ¿qué? ¿cómo hago? ¿qué hay que hacer aquí? pues simplemente tú te inscribes te capacitas comienzas a aprender tú pruebas los productos te activas con 10.000 puntos que más o menos son de 30 a 40 dólares más o menos imagínate qué negocio millonario te da esa capacidad así fuera una inversión como les dije antes de la mente no es una inversión por eso supongamos que fuera una inversión ¿con qué? una inversión de 30 a 40 dólares ¿dónde encuentras un negocio millonario? un carrito perros tienes que colocar mínimo hablando de pesos colombianos un millón de pesos que serían más o menos unos 300 unos 250 dólares imagínate tú el potencial que tiene este negocio y que es internacional tú cuando te afilias puedes comenzar también a afiliar a regalar membresía porque recuerda que la membresía es gratis a personas y creas dos equipos o dos líneas una por la izquierda y una por la derecha con tu código afilias dos personas y las demás las va afiliando con el código el que va quedando eso más adelante lo vas a entender bien ahora estas personas van a hacer lo mismo van a recomendar van a recomendar y cuando menos te des cuenta vas a tener una red inmensa por ambos lados esa red para qué sirve simplemente para sumar unos puntos que te dan al tu comprar los productos recuerda tú no tienes que vender tú tienes que recomendar y que la misma gente sea la que compre entonces en este caso si ven el ejemplo de Defein me da 57.200 el Axel me da 130.000 y la mascarilla me da 3.800 estos puntos no están dados por el precio puede ser que Defein sea más caro que el Axel bueno en este caso no lo es pero supongamos que fuera así hay productos que son más caros y a menos puntos entonces los puntos están dados por los productos más no por el precio bueno y para qué son esos puntos como les dije anteriormente creamos dos equipos uno por la izquierda y otro por la derecha cada una de las personas va comprando y todos esos puntos se suman y es lo que me dan los puntos de cada lado en este caso el lado izquierdo y el lado derecho la suma de todos esos puntos es la que nos va a servir a nosotros para generar unos ingresos en esta tablita les voy a explicar cómo son los ingresos cuando tú te activas con 10.000 puntos como les dije eran de 30 a 40 dólares y comienzas a armar un equipo tú pruebas los productos los recomiendas comienzas a inscribir a las personas estas personas van a hacer lo mismo comienzan a consumir a generar puntos cuando tú por tu lado izquierdo tengas 300.000 y por tu lado derecho 300.000 vas a tener 5 puntos calificas con 5 puntos ¿qué quiere decir? cada punto te paga 4 dólares más o menos porque a veces sube eso se llama el factor N a veces sube a 4.1 4.2 pero normalmente es un 4 4 por 5 20 dólares entonces en Estados Unidos te das a generar 20 dólares en México 400 pesos mexicanos y en Colombia más o menos 70.000 pesos ahora tú sigues trabajando tú sigues recomendando sigues consumiendo los productos puede ser que tú te quedes en 10.000 aquí pero ya no vas a ganar el potencial que vas a ganar aquí la idea es que si tú tienes mentalidad de empresario pues sigues consumiendo los productos y sigues haciendo negocio porque dígame ¿en qué negocio nos inviertes? tú tienes una papelería ¿qué tienes que hacer? estar trayendo insumos estar colocando lo que es los productos que sea un producto nuevo coloquemos pues aquí es lo mismo aquí estamos subiendo los puntos estamos incrementando nuestras opciones de ganancia entonces cuando tú tienes 300.000 puntos cada vez que el sistema genere 300.000 a cada lado mira mira que son lo mismo entonces yo siempre recomiendo cuando alguien ingrese que no se quede que suba los 300.000 porque le van a pagar más aquí le van a pagar 60 dólares mientras que en el anterior le pagan 20 entonces cuando tú tienes 300.000 ya vas a ver 15 de calificación 60 dólares que equivalen a 1.200 pesos mexicanos y 210.000 pesos colombianos esto lo puedes generar tú al comienzo digamos que una vez al mes porque tienes poquita gente después va aumentando de pronto ya dos veces tres veces hasta que llega un punto que va a ser diario tú te imaginas ganándote 210.000 pesos en Colombia a diario 60 dólares en Estados Unidos o 1.200 esto es aporte ósico te lo has imaginado alguna vez tu salario actual te da eso te proyectan para que lo hagas y en cuánto tiempo mira que aquí saltamos de 20 a 60 dólares esto puedes hacerlo tú divinamente en un mes dos meses en nuestro caso en nuestro país este aumento te lo dan a ti cada año y eso entonces mira el potencial que tienes aquí ahora tú sigues trabajando recomendando tu equipo sigue creciendo tu puntaje sigue creciendo y cuando llegas a 700.000 cada vez que hagas 700.000 ya van a ser 120 dólares o sea se duplica a 2.400 pesos mexicanos 420.000 pesos colombianos wow que rico imagínate tú de vengando 420.000 pesos colombianos que en nuestro país es medio mínimo prácticamente el mínimo está como 900.000 entonces imagínate tú diariamente vengándote eso uff Dios mío te cambia la vida ¿quién no le va a cambiar la vida? tú sigues trabajando llegas a 1.500.000 y ahora cada vez que tu equipo genere 1.500.000 por cada lado a ti te van a dar 60 puntos de calificación o sea 240 dólares 4.800 pesos mexicanos y 840.000 pesos en Colombia ya casi el mínimo mira en un día te puedes ganar el mínimo casi el mínimo mira qué negocio te da esto aquí ningún negocio te da ningún puesto a nosotros nos enseñaron que trabajemos para que tengamos un buen puesto pero mira que ningún puesto nos da lo que nos da Atomi y aquí puede entrar gente hasta sin tener no educación sino tener estudios porque es diferente si te das cuenta aquí cuando llegamos a 2.400.000 esto se alarga bueno ¿y por qué será? porque que hay un techo ¿qué nos dice el señor Janilpar? nos dice mira cuando tú llegues a 2.400.000 puntos personales no compres más productos con tu código el único compromiso es que con tu código me compres un solo producto al año si no el sistema te borra entonces tú compras tu producto sí señor Janilpar pero es que yo necesito comprar más claro no hay problema ayudas a tu equipo a que ellos también sumen puntos entonces tú ayudas a Teresita a Juanito bueno a las personas que tú veas que están trabajando les vas ayudando entonces imaginas cuando lleguen 2 personas 3 personas 4 o 10 personas en tu equipo esto es para ayudar a todo mundo eso fue lo que más me gustó y también no hay un techo cuando tú llegas a 50 millones de puntos por cada lado aquí tienes un equipo grande porque es un trabajo progresivo vas a ganarte 4.200.000 pesos diarios sí señor diarios yo también me asusté cuando dije toque como así porque a uno le parece imposible uno cree muchas veces que no tiene derecho a eso y te lo digo todos tenemos derecho si mucha gente tiene derecho a eso todos nadie nadie tiene que por ser menos entonces créete lo que tú también puedes tener derecho 4.200.000 pesos al mes son más o menos 150 millones de pesos mensuales 24.000 pesos mexicanos y 1.200 dólares o sea más o menos 50.000 dólares imagínate el potencial que tiene de ganancias y esto pues lo potencian los rangos de maestrías aquí hay unos rangos que el sistema te va dando a medida que tú vas avanzando el trabajo es en equipo recuerden la palabra sinergia y coraciones unidos todos tenemos que trabajar de la mano tú no trabajas aquí solo tú tienes un equipo y en equipo se va llegando el primer rango de pronto es el más difícil pero es un rango que te va a dar a ti inestabilidad muchas personas dicen yo era los que decían yo llegando al primer rango ya la hice no aquí la idea es que tú llegas al primer rango y tu responsabilidad mayor porque comienzas a ayudar a más gente entonces la idea es que más gente llegue ahí el primer rango ¿cuál es? Sage Master el último la meta el Imperial Master allá es la graduación ahí es donde le estamos apuntando entonces vamos recorriendo un camino hasta llegar allá ¿y cómo lo recorremos? aquí la oportunidad es para todo mundo aquí no funciona como un sistema piramidal aquí los de arriba no son los que los que disfrutan sino todos aquí todos podemos llegar mira pueden llegar los jóvenes a partir de 18 años en nuestro país 21 años en otros países o sea donde cumplen la mayoría de edad pueden ser empresarios los matrimonios amas de casa obreros los desempleados personas que tengan grados posgrados personas que no tengan ni primaria ni de archidrato simplemente es tener las ganas ver la oportunidad medírsele y llegar acá arriba a la meta aquí el que va llegando nos va esperando y todos vamos a llegar porque todos nos vamos empujando entonces es un sistema de ayuda mutua que todos vamos a llegar sí o sí el primer rango 6 Master ¿qué es 6 Master? 6 Master es una persona que se califica en una quincena ya sea del 1 al 15 o 16 a fin de mes cuando tú ya tienes 700 mil puntos personales y tu equipo te está generando 2 millones 500 mil por cada lado aquí no podemos decir que puedas tener 50, 100, 200 personas no puedes tener mil personas apenas generas esto no es la cantidad de puntos que se hagan es como tú en un supermercado un supermercado todos los días no va la misma gente hoy vienen unos a comprar mañana van otros pasa mañana lo mismo pasa contigo cuando tú tengas una red grande hoy van a haber unos puntos de una persona mañana de otras pasa mañana de otra entonces aquí lo ideal es tener un equipo grande ¿y cómo lo hacemos? con trabajo recomendando 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 para que ese equipo vaya creciendo esto que te da a ti de 2 mil a 4 mil dólares mensuales o sea más o menos de 6 millones a 12 millones de pesos en Colombia por tener este primer rango imagínate tú ganas de 6 millones aquí ya cuando tú calificas la primera vez o sea la primera vez porque eso se califica cada quincena te dan 3 artículos en el caso de México es el HIN DEFEIN y el 4 pasos en el cambio en el caso de Colombia como todavía no hay el HIN nos dan 2 sets de DEFEIN imagínate los productazos que nos dan solamente por calificar al primer rango y comienzas a generar de 2 mil a 4 mil dólares ahora sigues al siguiente rango valga la redundancia el Diamond Master o Diamante aquí ya no trabajas por puntos aquí trabajas como te dije anteriormente con tu equipo aquí tienes que ayudar a 2 personas de cada lado para que ellos sean tu rango anterior o sea el 6 Master aquí los ayudas a ellos cuando ellos sean 6 Master y tú tengas millón 500 mil puntos en una quincena tú ya eres un Diamond Master y si eso ocurre quincena tras quincena pues estás recalificando si tienes mucha gente por ambos lados va a ser así va a ser automático esto te garantiza de 4 mil a 10 mil dólares mensuales y pues cuando lo haces la primera vez cuando llegas al Diamond Master te dan los mismos productos anteriormente más una tablet no es cualquier tablet en este momento en Colombia este está cotizado más o menos en 2 millones 500 mil 2 millones 481 mil algo pero imagínate la calidad para que ya no tengas la excusa de que no asiste al Zoom porque el celular no me sirvió esto es más potente que el celular y mucho mejor ahora el siguiente rango es el Shadow on Road Master ahí está nuestro amigo que tanto queremos Carmencita bueno y ustedes ya saben que otras personas dos personas más y lo mismo ayudar a las dos personas que vienen contigo a que tengan el rango tuyo anterior tú ya subes a 2 millones 400 mil y las dos personas también suben a la anterior que era el Diamond esto te garantiza de 10 mil a 20 mil dólares cuando tú lo haces la primera vez te dan un bono de promoción de 2 mil dólares más dos viajes todo incluido para que disfrutes con tu pareja o con familia bueno tú lo verás con quien vas y si es un matrimonio pues van los dos lógicamente el siguiente rango donde están nuestro querido Gin y Laura ellos están ahí no por casualidad sino por el trabajo que han hecho es el Shadow Master ellos ya tienen 4 Shadow on Road Master dos por cada lado por acá veo a Joel y por acá veo a Carmencita bueno entonces las otras personas en el video pero bueno ahí está ya saben quiénes son aquí mira que ya tus 2 millones 400 mil se quedan quietos ahí ya no sumas aquí ya tú estás comprando con el código puede ser de ellos o de otras personas que están a joven ahí depende ya de la estrategia de equipo que hagan para ayudar a las personas que están trabajando los ingresos son de 20 mil a 30 mil dólares mensuales mejor ostensiblemente ¿cierto? y nuestra bono de promociones de 10 mil dólares más 4 viajes todo incluido ya puedes ir con la familia a darte esas vacaciones tan merecidas seguimos con los rangos que ya próximamente nuestros líderes nos darán la sorpresa que estarán en Royal Master te calificas cuando tus dos anteriores estén en Star Master o sea tienes tus dos Star Master por este lado y por este lado los puntos ya no te preocupes porque ya los tienes hechos simplemente seguir trabajando con las personas y que ellos sigan ascendiendo ya te aseguras de 30 mil a 40 mil dólares el bono de promoción cuando lo haces por primera vez te dan 50 mil dólares un carro en renta una tarjeta para gasto para los chicles como dice Joel de 2 mil dólares 4 viajes todo incluido 10 días 11 noches digo 10 noches 11 días siempre se meten a esta vaina y vas a disfrutar aquí porque estás ayudando a mucha gente Crown Master el siguiente te darás cuenta que 2 millones y 400 mil van a quedar ahí hasta que llegues al último aquí es tus dos anteriores personas por cada lado ascendieron a la anterior tuyo que era el Royal aquí te aseguras tuve 40 mil a 50 mil dólares mira potencial mira la potencia de empresa que te están invitando que compañía a ti te va a asegurar en 3 o 5 años una ganancia de estas ninguna compañía entonces o si te la aseguran el trabajo es desgastante aquí no es desgastante aquí es rico mire lo que estamos haciendo el trabajo excelente el bono de promoción 300 mil dólares más de mil millones de pesos una renta de un carro de lujo tarjeta de gasto de 5 mil dólares mensuales 4 viajes todo incluido 10 noches 11 días para que disfrutes nuevamente con tu familia y llegamos a la graduación donde todo le estamos apuntando donde todo vamos a llegar yo creo que todos los que estamos aquí vamos a estar allá y los que van ingresando lógicamente porque van conociendo esta visión van conociendo esta realidad de maravilla de proyectos van a decir yo quiero estar allá el Imperial Master cuando eso sucede es porque las dos personas por cada lado son Crown Master ya ellos llegaron a Crown Master y tú eres un Imperial cuando llegas ahí el presidente te invita a Corea y en un cargador te entrega un millón de dólares en efectivo un millón de dólares te da un carro de lujo ya no es el alquiler sino que es tu propio carro y te paga el conductor la compañía te paga el conductor para que tú simplemente diga pongámonos en marcha te da una oficina con secretaria más una tarjeta de gastos de mil dólares la secretaria también la paga la compañía cuatro viajes todo incluido diez noches once días para que tú disfrutes la vida para que tú le dejes un legado a tu familia porque esto es heredable hasta la tercera generación el día que tú faltes tus hijos le heredarán el día que ellos falten le heredarán sus nietos y esto va a seguir así porque la compañía está proyectada a más de cien años normalmente las compañías de mercadería en red están proyectadas a treinta cuarenta cincuenta años Atomi está proyectada a cien y de pronto va a crecer más porque con el auge que está teniendo créanme que pronto escucharemos que estará a ciento cincuenta porque realmente lo que está haciendo el señor Agilpa es algo maravilloso miren lo que tienen ustedes en nuestra mano aquí es importante que ustedes incluyan a su familia es un proceso duro que al comienzo no nos creen pero cuando vean tus resultados ellos también se van a incluir entonces enseñarles a ellos de Atomi porque imagínate que tú seas imperial faltes lo heredaron tus hijos pero ellos nunca se interesaron lo van a disfrutar durante un año pero como ellos no saben que tienen que comprar mínimo un producto con su código al siguiente año la compañía les corta el código entonces por eso es importante que ellos también estén ahí porque en algún momento van a tener que entenderlo el sistema de trabajo para llegar al éxito en Atomi es este asistir a estas videoconferencias asistir a las charlas asistir a las academias de éxito a los seminarios asistir al centro educativo de tu ciudad el que te quede más cerca ¿qué es un centro educativo? es una oficina que un líder abre para capacitar a toda la gente para que tú lleves a toda la gente a presentarle el negocio para que tú recojas tus pedidos ese es el centro educativo y el tour corea que pues ahora está como poco quedado por la pandemia pero que siempre se hace cada año a las personas que califican a seis máster para que conozcan la compañía y se den un champú como decimos aquí en Colombia o sea una vueltica por allá para que conozcan de lleno la compañía y se enamoren más mira todo lo que te da Atomi para que tú te capacites depende de ti si tú no tienes la visión si tú te inscribiste y estás esperando que los demás trabajen te aseguro mi amigo mi amiga que no vas a hacer nada aquí no aquí no es dejar que los demás te hagan el trabajo aquí es trabaja yo trabajo si tú no trabajas yo busco a quien trabaje pero siempre seguís trabajando entonces aquí no le digas a tu líder ah es que mira que trae esta persona y me trabajó pues trae otra así de sencillo si esta persona no lo vio otro lo verá el que no ve subió al bus el bus arranca y de pronto este coja otro bus también llega pero no va a llegar contigo entonces aquí es trabaja tú porque tu equipo comienza de ti para abajo entonces el trabajo hace que tú llegues al éxito y son simples pasos que hay que seguir registrarse comprar y utilizar todos los productos de la compañía ¿para qué? para recomendarlos y comenzar a registrar a todas las personas que tú me recomiendes aquí yo siempre digo a la gente haga uya haga uya por todos lados redes sociales por el whatsapp por el facebook en la tienda de la esquina al del taxi al del uber a todo mundo hasta el policía de cuánto se encuentra un policía de una vez echarlelo y pregúntale que es Atomy y comienza bueno todo mundo ojalá esté en Atomy en los próximos días y así esto mejora más tienes que aprenderte el plan de compensación el plan de negocios la compañía para que tú puedas también duplicar eso a tus miembros a las personas de tu equipo porque si una persona de tu equipo te va a preguntar a ti algo y tú no lo sabes créeme que no se va a generar confiabilidad tú debes estar preparado para que si alguien te pregunta algo tú puedas responderle obviamente mientras estás aprendiendo pues te apoyas de tus sponsors de tus líderes pero la idea es que tú lo manejes para que la gente vea ah caramba este es un buen líder yo si trabajo con esta persona pero si realmente te preguntan y tú no sabes nada créeme mi amigo mi amiga que pues estamos perdiendo el año entonces aquí es capacitarse para poder dominar bien a perfección tu negocio porque es tu negocio este es tu negocio si esto no esto no es un paseíto no esto es algo serio que esto a ti te va a dar la libertad financiera para ti y los tuyos que haces con las personas que tú le presentes la oportunidad les pides seis simples datos nombres y apellidos completos el documento de identificación que en el caso de México es el CUR en el caso de Colombia es la cédula en el caso de otros países pues es el documento que les identifica en el caso de Estados Unidos los cuatro últimos del seguro social y así para cada país pero es el número de identificación la dirección completa con el código postal el número de celular el email la fecha de nacimiento todos esos datos con esos simples datos se registra la persona y ya comienza a hacer lo que estamos nosotros capacitarnos ahí les dejo para que ustedes analicen esta filmina y realmente tomen de ella lo mejor porque así es como nos programaron ahora debemos nosotros reprogramarnos nosotros debemos cambiar romper ese paradigma ese esquema con el que nosotros nos criaron y criar a nuestros hijos para que ellos también tengan esa mentalidad que tú tienes ahora que es lograr tu libertad financiera entonces aplicamos esto aprendemos hacemos el negocio como debe ser y tenemos asegurada nuestra libertad financiera fue un privilegio para mí que ustedes me escucharan cualquier inquietud cualquier duda con mucho gusto a su líder a la persona que está con usted muchas gracias que tengan feliz noche chau